Que también es un poco preocupado. Ven a darme un beso. Ándale. Pero me cachete, ¿eh? Mira a tu sobrino, está precioso. A ver. Oye, qué bonito está. ¿Lo puedo cargar? Claro que sí. A ver, cuidado. Ahora sí. Tiene la cabecita. A ver, está la cabecita. Uy, uy, uy. Ay, díselo. Esto. Y usted, hermoso, te ves muy bien tu papá, ¿eh? Es igualito a ti, Verónica. Ay, ¿cómo crees? Y tiene la cara de Demetrio. Ven, dame, lo voy a llevar a dormir porque acaba de comer y ya está. Ahorita vengo. Ahora sí te doy tu besota. Demetrio. Padre Williams, qué gusto verlo por acá. Igualmente. Vine a ver cómo sigue Verónica y el bebé. Y también ultimare los detalles del bautizo. Ah, pues Verónica está con su primo Juan. El bebito está dormidito. Y Yadira está cuidándolo como si fuera de ella, ¿eh? Ah, qué bien. Pues para que se vaya entrenando Yadira. Sí, claro. Qué bueno que viniste. ¿Cómo no iba a venir si soy el padrino? Por cierto, la madrina no va a venir si ve feliz de luna de miel. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Ya se le echaron larga a estos. Bueno, a ver si más adelante viene a conocer a mi hijo. ¿Tú estás bien? Supe que el parto estuvo complicado. Pues sí, la verdad es que sí estuvo muy complicado, pero gracias a Francisco, que es un excelente médico. Mírame, aquí estoy como nueva y mi bebé también está perfecto. Qué bueno. Y yo a ti te veo muy bien, te veo muy guapo y ese suetercito te sienta bastante bien, ¿eh? Bueno, lo único que todavía no consigo es novia, es que ustedes son muy complicados. Hijo, mira, mejor cállate, ¿eh? Que los hombres son los complicados. Ah, sí, sí, sí. Ya sé, te voy a presentar a alguien. ¿A una chava de aquí? No creo que tengamos nada en común. Oh, tú espérate, espérate y vas a ver. Pero entonces, mejor vengo mañana, no quiero ser inoportuno. No, 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 padre, ¿cómo se le ocurre? Quiero que conozca al resto de la familia de Verónica. Ah, pues eso sí me gustaría, porque con todo lo de nacimiento no los hemos presentado. Además, Gildarda preparó esas botanitas que le encantan tanto. Ay, no, así ya cambia, no, esos taquitos que... Hola, cenita. Qué lindo está tu bebé, mi sobrino. Te dije que mientras yo estuviera viva, nunca ibas a ver esto. ¡Nunca! ¡Gildarda! ¡Gildarda! ¿Qué pasó, señora? ¿Dónde está mi hijo? Está en su recámara. ¿Estás segura? Sí, señora, estoy segura. Mi amor, amiguito. Nunca nadie te va a hacer nada. Yo siempre voy a estar contigo y te voy a cuidar muchísimo. Toña, ¿será que podría ir a ver si se le ofrece algo a la señora? ¿Cómo no, señor? Sí, yo para eso. Yo voy a ir a ver, a ver si la puedo ayudar en algo, ¿no? Para vestirse y todo. Yo voy a la cocina, a ver qué se ofrece. ¿Nos abandonaron? Demetrio, vamos a caminar un poco. Claro. Oye, qué maravilloso lugar. Mamá, qué bueno que llegaste. Vamos esperando. Hola, mía. Ay, qué muy bien que empezaron. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, te ves preciosa, Verónica. ¿Sabes? Es un orgullo tener una hija tan bonita como tú. Sí, muchas gracias. Ya resulta que te voy a tener que decir, papá, ahora que ya eres abuelo. Ajá, pues no estaría mal, ¿eh? Sería la primera vez que alguien me dice así. ¿Cómo no? Si estás muy joven. Gracias. ¿Cómo están? Hola, ¿y tú dónde andabas? Fui a montar. Y no me regañes porque no te invité porque tú todavía no puedes. Eso sí. Yo sí puedo. ¿Nicole? Bueno, Nicole, por primera vez en la vida te voy a hacer un favor muy grande. ¿Ah, sí? Sí, bueno. ¿Qué les parece si vamos nosotros a ver cómo están los preparados? Sí, sí, vamos. Sí, con permiso. Yo voy a ver a Gildarda y a la señora Letria, a ver en qué les ayudo. Sí, y no te tardes porque hay que vestir al bebé. Sí. Mira, Nicole, te voy a presentar al hombre más bueno que puede existir en este mundo y capaz de hacer feliz a cualquier mujer. Mi primo Juan. Hola, pero yo ya te había visto por ahí. Ah, ¿tú eres la maestra que estaba hace rato cuando llegué? Sí. Encantado. Bueno, pues, mucho cuidadito, Nicole, porque ya sabes cómo me pongo. No le vayas a hacer nada. ¿Y qué me puede hacer? A ver, ¿eh? Te quiero mucho. Ahí los dejo. Yo te lo cuido. Ay, ya es tarde. Deberíamos estar todos listos, ¿no? Sí, el padre ya está cansado, pobre. Vamos a ver qué pasa. Ay, Coco. Si serás. Parece que nunca has estado en un bautizo. ¿Por qué, padre? A ver, piénsale. ¿Qué se te olvidó? Pues, nada, padre. Ya está todo para el bautizo. Ah, nada, nada. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Con qué se bautiza un niño? ¿Con qué? Padre, pues con agua bendita. ¿Con qué más, padre? ¿Y dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Qué no le iba a traer usted? Bueno, ¿por qué la voy a traer? ¿Yo para qué estás tú? Pues es que la verdad se me olvidó, padre. Con tanto detallito que hay que traer, pues. Vete el agua. Pero rápido. Ándale a la cocina. Y de paso, metá en la sotana. Jacinto, quiero que todos los peones estén aquí para el bautizo, ¿eh? Le avisas a Miguel. Está bueno, patrón. Perfecto. Ah, ya dirá. Patrón, ¿dónde está Verónica? Ah, patrón, dice que nomás que se despierte el niño viene para acá. No, pues como duerme mi hijo, ese bautizo va a ser de noche, seguramente. ¿Cómo será, patrón? Ahí es donde debes estar. Quien mal anda, mal acaba. Adiós, Virginia. Coco, diles a Verónica y a Demetrio que ya estamos listos. Para el bautizo. Sí, padre. Juan, pan, pan, pan. No, no, Progress. Sí, padre. Yo te bautizo, Demetrio Ricardo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.